no lo piense más y contacte ahora mismo a una persona real no siga cayendo por ahí con falsas cuentas que me están creando por ahí donde ponen un número de whatsapp un más uno un más 52 no 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 nada de eso mi única línea de whatsapp es más 57 tengo dos números y más 57 321 88 2 56 07 y más 57 323 433 45 86 en todos mis vídeos digo cuáles son mis únicas líneas de whatsapp no se deje engañar por ahí por cuentas falsas ya varias personas me han dicho que ven perfiles con otro número de whatsapp ya esas líneas las estamos denunciando casi todas ya la mayoría el problema es que como siempre todos los días se pueden crear redes entonces siempre crean pero no se preocupen que ahí ya la estamos bloqueando cada uno así que no lo piense más y no se deje engañar por ahí por cuentas falsas yo soy mario mosquera el brujo del amor verdadero contáctame ya